Hola, mi nombre es Michan Biko, soy un artista de las artes visuales de Cuba y estoy muy contento de participar en la magna exposición internacional Lo Mejor de México y el Mundo 2022 Esta exposición tendrá lugar del 1 al 11 de diciembre de este mismo año en México y la temática es acerca del turismo internacional Está organizada por mi amigo Oliver Ruiz, una persona que estimo y respeto mucho por todos los proyectos que realiza Les reitero mi agradecimiento por su invitación y espero que puedan participar muchos artistas Esta es una gran oportunidad, no se la pierdan y un saludo desde Cuba para todos